Vamos con noticias ahora. Y en un tema al que también damos mucho seguimiento, la administración del vertedero de Duquesa denunció que personal de la alcaldía del Distrito Nacional intentaron sabotear las operaciones de este vertedero, supuestamente para crear un virtual caos que justifique su intervención. Nuestro colega Erick Montilla se trasladó al lugar y desde allí nos informa. Adelante, Erick. Sí, efectivamente, muchas gracias. La administración de este vertedero acusa a funcionarios al servicio del alcalde Roberto Salcedo de atentar contra las operaciones de Duquesa. Dijeron que estos provocaron las operaciones de este vertedero por media hora a la tarde del miércoles. Explicaron que estos ordenaron a choferes de sus camiones de basura que bloquearan la entrada al pesaje de los compactadores. No obstante, afirman que la situación se resolvió y en el día de hoy trabajan con normalidad y remueven el fango producido por las lluvias que dificultan el movimiento de los camiones. Parece ser que hubo un llamado de alguna persona del Distrito Nacional y nos bloquearon la entrada y la salida del vertedero ayer con intenciones dañinas. No sé cuál es el objetivo, no sé qué persiguen o qué buscan. Sin embargo, nosotros logramos solucionar ese impasse en unos 20 o 30 minutos y empezamos a vertir normal hasta X horas de la noche. Hubo una mala información. Tengo entendido que algunas de las empresas que recogen al Distrito y al Oeste habían anunciado que no iban a traer sus camiones y luego lo mandaron. Parece que no sé si para crear un caos o no sé qué pasó, pero la situación es que eso está resuelto ya. No hay ahora mismo ningún problema. Negaron que estén paralizadas las operaciones, pero advirtieron que no cederán ante intereses de hacer fracasar esa administración. Mientras todo esto ocurre y se habla de crisis por la acumulación de basura en el Gran Santo Domingo, el alcalde de Santo Domingo Norte, Francisco Fernández, cuaja negociaciones con varias empresas interesadas en asumir la administración del vertedero de Duquesa. Por el momento es todo lo que tengo, así que retorno con ustedes al Centro de Noticias.